Y papi, aquí acabé de grabar un video fumando frutipipa balis, está deliciosa, frutipipa balis, es algo magnífico, les voy a tener que mostrar el video. Se fuma de esta manera papá, se le chupa así. Ah, le eché mucho balis, espérame lo trago, dale, 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 frutipipa tropica, para que te traves. Y te emborraches al mismo tiempo en el paraíso celestial. Frutipipa tropical, te llena de energías y vitaminas. Y te deja bien fumado.